En el Salón Municipal de Yaoyupe, Departamento del Paraíso, recientemente Fuerzas Armadas, a través del Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistema y Ambiente, se impartió un seminario-taller sobre protección forestal. La participación de varios alcaldes y miembros de sus municipios, principalmente de las alcaldías de la parte sur del Departamento del Paraíso, recibiendo este tipo de capacitaciones que ya el Comando de Apoyo al Ecosistema y del Bosque, ha tenido a bien impartir con el propósito de preparar y hacer conciencia en ellos de la importancia que tiene la protección del bosque. Pues el problema de los incendios forestales radica en que esta es una situación que se está repitiendo año con año. Al repetirse cada año, entonces los recursos naturales se van deteriorando, se van desmejorando, vamos teniendo menos bosque, vamos teniendo menos agua, vamos teniendo menos calidad de vida y al final somos todos los afectados, puesto que la producción agrícola también baja, se ve afectada, se ve afectada la vida silvestre, se ve afectada la flora, la fauna. Entonces los problemas son inmensos a tal grado que según los datos que tenemos por algunos estudios en el país, estamos perdiendo más de 20 mil empiras por cada hectárea que se quema. Entonces el problema es grande y solo podemos entonces estar inquietos por esto, atentos a esto y saber que hemos iniciado un verano y que como ya hemos estudiado las informaciones de COPECO, posiblemente vamos a tener otro verano fuerte como el año 2014. Realmente lo que compete al Comando del Bosque ha agregado uno de los componentes que es la agricultura orgánica, en lo cual aparte de la parte forestal, lo que es la elaboración de los viveros y las reforestaciones que estamos haciendo, estamos ahora agregando lo que es el componente, la elaboración y como debe de ser la aplicación de los productos orgánicos, en lo cual pues estamos elaborando, valga la redundancia, lo que son los fungicidas, los insecticidas y los foliares para las plantaciones de los viveros de todas las Fuerzas Armadas. Durante la actividad se brindaron conferencias sobre temas relacionados a la prevención de los incendios forestales con la finalidad de concientizar a los habitantes de ese municipio a formar alianzas con las comunidades vecinas para el cuidado de los recursos naturales. Precisamente para mí es un punto de partida esta capacitación porque de ello dependerá pues como nosotros podamos buscar las estrategias para contrarrestar este problema que tenemos, ya que no solo es el municipio mío, sino que estamos hablando de toda la zona sur del paraíso y por ende pues esto nos va a permitir a nosotros poder dialogar con nuestros compañeros alcaldes para ver qué medidas podemos tomar al respecto. A las charlas que nos han venido a enseñar que ha sido de gran beneficio porque si antes no sabíamos verdad acerca del incendio, hoy lo estamos sabiendo. Yo soy facilitadora de seguridad alimentaria y nutricional, saqué el curso en noviembre y ahí nos enseñaban cómo clasificar la basura, que no tenemos que quemar el bosque y muchas cosas que han servido a mi vida. Este tipo de capacitación se continuará impartiendo en las diferentes comunidades del país y forma parte de las estrategias para reducir la incidencia de incendios forestales en el presente año. Para proyecciones militares informó Magda Ferrera en cámaras Walter Alvarado. Gracias.